El presidente Iván Duque entregó este viernes 86 kilómetros de vía nueva y mejoramiento de la Ruta del Sol 3, una obra que beneficia a 617 mil habitantes de los municipios de Chiriguaná, El Paso, Bosconia y Valledupar y que ha generado 5 mil 621 empleos en su desarrollo. También anunció que muy pronto en el mes de junio estarán entregando conexión entre Bosconia y Valledupar, toda con doble calzada, que ha sido también una ilusión del departamento. Del total de los kilómetros entregados por el presidente Duque, 72,9 kilómetros son de segunda calzada y 13,5 kilómetros de rehabilitación y mejoramiento de la carretera existente. Los tramos están ubicados entre San Roque, La Loma, Bosconia, El Difícil, Plato, Magdalena y entre Bosconia y Valledupar en el departamento del Cesar. A la entrega de las obras asistieron también la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, el gobernador del Cesar, Andrés Més Araujo y voceros de la concesionaria Yuma, entre otras personalidades. Llegó la Correaleja Millonaria de Supergiro Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Aplica condiciones y restricciones.